Bueno, recién llegada a Los Galgos, bar notable de Buenos Aires. Miren, en este día internacional del café, 1 de octubre del 2024, bar porteño hace 94 años, desde 1930. Y yo justo traje, miren, mi gorra acá, porque sabía que teníamos un mural de Messi en la puerta que parece que está hecho con venecitas. Así que bueno, ¿qué mirás? Ya soy campeón mundial. También está pasando por acá mi marca de gorras, mi emprendimiento en este 2024. Bueno, esto también es nombrado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sitio de interés cultural. El video va a ser cortito porque no estoy sola y vine a encontrarme con dos amigas que hace años que no veo, así que el video va a ser cortito porque nos vamos a charlar todo y ellas eligieron este lugar que vienen siempre. Así que bueno, gracias, porque a mí siempre me gusta documentar lugares nuevos. Yo estoy por acá y por acá, callejeando Buenos Aires, 1 de octubre, día internacional del café, así que obvio que me voy a tomar un cafecito acá adentro. Y esto es en las esquinas de Callao y la Valle. Siempre estuvo en la misma locación, que no es detalle menor, porque vieron que hay muchos lugares que los van mudando a través de los años. No, acá está, miren, desde 1930 en esta misma esquina. Por acá vamos a arrancar con las papas fritas. Miren, tienen tres cartas que se las voy pasando a mi amiga. Día, noche, con esta vamos a elegir porque ya son las 8 ahora, y cócteles. Ahí va. Un paseíto rápido por los precios, miren lo que es cafetería. Un café en pocillo, 2.650 pesos, y un tazón de café con leche, por ejemplo, 5.200. A ver, dos medialunas artesanales, 5.300. A ver qué más. Para ver un poquito de precios. Pastelería, una medialuna, 1.050. Alfajor de maicena, 1.300. Ah, pero este, que en las dos medialunas está 5.300, sale, por ejemplo, con café con leche o infusión. De 8.30 a 12 y de 16 a 18. Bueno, salí a la vereda a documentar esto, pero de paso, antes de la plaquita, les cuento que históricamente esta esquina fue de la familia Lesama, y era solo sanguchería abajo esto, sanguchería abajo, y arriba vivía la familia. En el 2015, después de unos dos o tres años cerrado el lugar, casi va todo a remate, lo compra la familia, no, la familia no, lo compra Julián Díaz, así que desde el 2015 esto tiene un nuevo dueño, no es más, de la familia Lesama, y acá está la plaquita, donde dice que fue declarado sitio de interés cultural por su identidad con la cultura e historia de la ciudad, y esto está declarado desde el año 2017. Bueno, acá les amplié un poquito la historia del lugar, mientras sigo comiendo con mis amigas adentro, haciendo esquina. Bueno, acá llegaron nuestras croquetas para seguir con el picoteo, ahí vamos. Bueno, acá me levanté para el baño y de paso les hago un paseíto por el salón, esa es la entrada, acá a la izquierda la barra, y ahora estoy llena, ay, miren el galgo, me mata de amor. Por acá espiamos la cocina, ahí va. Y arriba tiene otro salón, ¿el salón de arriba se alquila? ¿O cómo es? ¿Se cierra para eventos? Hoy sí, es una acción que hay, sí. Bueno, y acá me vengo... Si no, el lunes a sábado. Ah, dale, gracias. Bueno, acá ya está, les hice un paseíto y acá me vine al baño. Miran, qué tul, yo estoy acá. Ay, me encantó el baño, miren qué lindo. Ay, me encantó, me encanta esto. Espejo, puerta antigua, puerta antigua, yo estoy acá, ay, me encanta. Me encanta que tenga espejo, sí, antiguo parece. Ahí va. ¿Cómo era el postre de manzana? ¿Milojas de manzana? Sí. Miren, ahí le dieron luz con el flash. Llegó nuestro postre y llegó mi cafecito en el Día Internacional del Café. Bueno, acá datando la fecha entonces, 1 de octubre del 2024. Ya pagamos, estuvimos módicas, no consumimos mucho y acá local, vos. Bueno, yéndome ahora son... ¿Qué hora es? ¿10 y...? ¿Qué hora es? Ahí llegó. ¿Son como las 10? 10 y cuarto. 10 y cuarto de la noche y miren, ¿pueden creer que gente esperando, la gente espera mesa en este bar notable? Yo estoy esperando mi auto de aplicación. Yo estoy acá, para volver a Martínez. Estoy... Teclado. Tiena... ¡Muchas de p hitz! Tiena... Tiena... Tiena...